Con el hallazgo de al menos tres cuerpos calcinados y atados a un árbol en un basurero a unos tres kilómetros del filtro carretero sobre la avenida Huayacán, la cifra de ejecutado sube a 25 en tan solo 28 días en Cancún. De acuerdo con datos preliminares y con espera que servicios periciales lo confirmen, los restos pertenecían a dos mujeres y a un hombre, por lo que no se descarta la posibilidad de que sean las dos meseras y un cliente que fueron privados de su libertad la semana pasada en el bar Río Mar, localizado a la altura de la colonia irregular Tres Reyes. Con esto, la cifra de ejecuciones durante el primer bimestre del año sería de 63, de los cuales 38 se registraron en el mes de enero. Gracias por ver el video.